este vídeo es para informar que solamente en este canal voy a sacar un vídeo por día y en mi otro canal voy a sacar dos o tres nuevos al día bajo este vídeo está el enlace hacia mi otro canal de youtube en donde usted va a poder ver dos o tres vídeos más todos los días si a usted le interesa entre por ese enlace suscríbase a mi otro canal por qué hago esto por el siguiente motivo porque es probable que en algún momento baje en mi canal como ya ha pasado otras veces y bueno tengo siempre otro canal alternativo entonces bueno estoy subiendo más vídeos en el otro pero tampoco dejo de subir a por lo menos uno a todos los días por aquí bueno quien quiera hacer donaciones a través de paypal o patrón bajo este vídeo tiene los enlaces a la persona que me hicieron donaciones les agradezco y ellos saben que yo después de manera privada les contestó varias veces y tenemos un intercambio y realmente les agradezco mucho por depositar la fe en mí en mi trabajo y espero que les sirva esto